Hola, buenos días. Este es el curso o taller de oratoria y locución que vamos a dar Carlos Pina, mi compañero, y yo que soy Estela Díaz. Es de oratoria y de locución, porque la señora es locutora, así que lo que vamos a aprender básicamente son ideas y recursos para comunicar con eficacia, que de eso se trata. Que las mismas palabras que usamos todos los días, le hacemos un cierto orden, una cierta productividad y, por supuesto, una lógica para que lo que decimos, básicamente también para dirigentes, personas que tienen contacto con el público, llegue a todos, que todo el mundo lo pueda comprender y que se haga de la manera más sencilla y más correcta. Y también ayuda a esto para el trato de todos los días. Y el tema es que todo lo que se dice se tiene que decir bien. Y un abrazo, don. Gracias. 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 Gracias.